Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo visiten nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más se agregar Empecemos con nuestras informaciones El presidente del COSEP, Michael Healy Mostró preocupación a la posible aprobación De la ley para controlar financiamiento extranjero Detalles en el siguiente reporte De Nicaragua, investiga El presidente del COSEP, Michael Healy Mostró su preocupación Por la posible aprobación de una ley Para controlar el financiamiento extranjero En el país Healy dice que son muchas Las áreas a nivel social, político y empresarial Las que utilizan fondos de cooperación externa Para desarrollar programas Y cree que esta ley va a alejar más A la inversión extranjera directa Y la cooperación Y con ello dice Habrá un impacto negativo En el desarrollo económico del país Sin embargo, Healy dijo Que aún analizan detalladamente Con expertos Los verdaderos alcances De esta iniciativa de ley Y asegura que pronto Harán un pronunciamiento oficial Aquí hay organizaciones De tanto ONGs Que trabajan en el tema educativo Que trabajan en el tema De capacitación En derechos humanos, etc. Esto va a ser una afectación directa Hacia estas organizaciones Por el otro lado En el tema político Bien sabés Vamos a entrar a una campaña electoral En el cual Muchas organizaciones internacionales Apoyan en la capacitación de fiscales Y otro tipo de apoyo En el día a día De lo que es la parte electoral Y trabajar en el calendario electoral Esto también nos afecta directamente Ahora, en el tema de las empresas Y las cámaras También nos afecta Porque nosotros tenemos Programas de apoyo No solo a los más necesitados Que trabajamos Como organizaciones En el cual Albo Prácticamente Detener O fiscalizar Este tipo de apoyo Lo que estás haciendo Y no estás de acuerdo Con lo que se está haciendo O sea, puedes hasta abrirle juicios ¿Verdad? Este, penales A las diferentes Representantes De estas organizaciones El Papa Francisco Nombra a Monseñor Marcial Humberto Guzmán Como obispo de Juigalpa Detalles en el siguiente reporte De Punto Noticioso Como nuevo obispo De la diócesis de Juigalpa Fue nombrado Por el Papa Francisco Monseñor Marcial Guzmán Actual rector Del santuario Jesús del rescate Y Monseñor Paulo Porta Oficializó la noticia Que bonito que ha sido Hoy Un jueves Eucarístico Día del Santísimo Y también Hoy es fiesta De Nuestra Señora De la Merced Por eso creo que Ha sido una respuesta Bonita Por parte de Dios Para este pueblo Que peregrina En la diócesis de Juigalpa Chontales Y Río San Juan La feligresía católica Al conocer la noticia Celebró el nombramiento De Monseñor Marcial De quien esperan Siempre esté Al lado de su grey Bueno espero que Nuestro obispo Sepa conducir a su grey Y sea un obispo Verdad Que Nos lleve por el buen camino Que se entregue Completamente al pueblo Pues para que Porque el pueblo Pues necesita De un guía espiritual Bueno espero que Nos vengan a apoyar Y a fortalecernos Verdad espiritualmente Y salir adelante Monseñor Paul Espera que El nuevo obispo Esté en la diócesis Antes de las fiestas De navidad Creemos Y Dios quiera Pues que ya para diciembre Que es una fecha bonita También para todos nosotros Por la purísima Por la navidad Este Que ya Este con nosotros Aquí En la diócesis La diócesis de Juigalpa Pasó sin obispo Un año y un mes Tras el traslado A león De Monseñor Sócrates René Sandigo Girón Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Las fiestas patronales De la ciudad de Masaya Tuvieron que ser suspendidas Por la pandemia Del COVID-19 Detalles en el siguiente Reporte de Noel Gallego Ya es oficial Las actividades patronales En honor a San Jerónimo Doctor Que impliquen procesiones Misas presenciales Alborada U otro tipo de aglomeraciones Están suspendidas Tal y como la han orientado Las autoridades eclesiáticas De la zona de Masaya Esto con el único propósito De evitar ser víctima Del rebrote De la pandemia Del coronavirus O sea queremos evitar Que la parroquia de San Jerónimo Sea lugar de contagio comunitario Y la mejor manera Va a ser esta Sin presencia de fieles Este año celebramos Los 1600 años De la muerte de San Jerónimo Pienso que lo más saludable Es dejar a San Jerónimo En su lugar Podemos rezarle Desde nuestras casas Con la misa del domingo Que vamos a tener Las palabras De nuestro obispo Seminense Coronel Leopoldo José Urenes Él nos va A darlo mi día Todo va a ser De forma virtual A la suspensión De estas actividades Orientadas por la iglesia También se suma En la suspensión De los bailes tradicionales Y más reconocidos De la zona de Masaya O sea es que los bailes Llegan a las casas Se aglomeran Grandes cantidades De personas Y puedes exponer Tanto a los dueños De las casas Como al público Que anda detrás Del baile Yo fíjate que Tanto en los bailes Como en el trovenado Los abisotes Los más reconocidos Han tomado Estas orientaciones De la iglesia No obstante Según el concejal Del partido Restauración Democrática De Masaya Rommel Maltés La alcaldía orteguista De esta ciudad Tiene preparadas Sus propias Fiestas patronales Partidarias Donde cada asistente Correrá Por su propio riesgo Al contagio Lo que está pasando Que vemos Como la alcaldía Sandinista Que está bajo La administración De Alina Novera Ellos quieren aparentar Una normalidad En medio de esta pandemia Tratando de hacer fiestas Sacando bailes Y ellos cuentan Con el recurso Porque en el PIA Se aprobó 2020 Más de 3 millones Y medio De Córdobas Que ellos tienen Que justificar Haciendo fiestas Para su mismo Partidario Porque los Masaya Sabemos Que no hay fiesta En medio de esta pandemia Las festividades patronales De Masaya En honor a San Jerónimo Doctor Son las más Bullangueras Y largas De Nicaragua Con una oración De 3 meses A partir de septiembre Quedémonos en casa Y recemos Desde ya San Jerónimo Que aquí La parroquia San Jerónimo Oficialmente No tiene nada Todo va a ser Las misas De forma virtual Ya vendrá Otro momento Dios quiera que sí En que celeremos A San Jerónimo Con todo el esplendor Que lo hemos celebrado Los años anteriores Este ha sido Un reporte De la ciudad de Masaya Para voces en libertad Noela Milcar Gallegos Gustavo Porras Suma las amenazas De la dictadura orteguista Contra opositores Nicaragüenses Detalles en el siguiente Reporte de Nicaragua Actual El sancionado Gustavo Porras Lanzó una amenaza A los encarcelados Políticos Y a la oposición Nicaragüense Al decirles Que no habrá Otra amnistía Y que se les puede Aplicar cadena perpetua Una vez que sea aprobada Por la planadora Sandinista De este poder Del estado Y ese crimen De odio Tiene que ser Sancionado Y eso fue lo que Dijo el comandante Ortega Es decir Que aquí Se dio una amnistía Pero no van a haber dos No van a haber dos Nosotros Los nicaragüenses Estamos comprometidos A que no Vuelvan a existir Estos tipos De crímenes Al estilo Rosario Murillo Porras Dijo que no permitirán Que se sigan Cometiendo crímenes De odio Y que no se repetirá Lo que sucedió En el 2018 Y es natural Que quien las deba Las tema Entonces puede ser Que hayan salido Algunas voces Ahí De que esto es Para utilización Política Que esto es Para Para En contra De la oposición Si hay una persona Si hay una persona Opositora De esa oposición Nicaragüense Que no la debe No tiene por qué temerla Ante esta vil amenaza La ANPDH Considera que a quienes Se les debe aplicar Cadena perpetua Es a Ortega Murillo Y toda su cúpula En cuya lista figura Este operador político Yo aquí le hago un mensaje A Gustavo Porra No está muy largo El día Que todas esas amenazas Que ha advertido En contra del pueblo Nicaragüense Se van a revertir En contra tuya Para que El brazo De los derechos humanos Te castiguen Con severidad Y que te Tienen que poner Tras la reja Por todas las violaciones Graves que ha cometido En el ejercicio De la función pública En contra del pueblo Nicaragüense Porra manifestó Que supuestamente Esta aplicación Proviene De un clamor popular Les informó Héctor Rosales Busos de callos misquitos Reclaman una mejora En los precios Para la langosta Detalleja en el siguiente Reporte De Georgina Vargas Pescadores De los callos misquitos Mediante una asamblea Realizada En la comunidad De Dinayar Y Sandivé Litoral Norte Expresaron Su inconformidad Sobre los precios De la langosta Manifestando Que algunas empresas Los están explotando A los buzos Quienes trabajan En el sector Uno de los puntos Que hemos tocado Es sobre El caso De la empresa Del señor Mario Roblero Que hay una demanda Muy fuerte En contra del señor Por parte De los pescadores Asimismo Nosotros ya habíamos Hecho una asamblea En los callos En donde Los pescadores La mayoría Puedo decir Puedo decir Que son 95% Que estaban En contra De esa empresa Sumado a esto Los comunitarios Aprovecharon A elegir A sus nuevas Autoridades Con el fin De llevar Un mejor control En cuanto El uso Y aprovechamiento De los recursos Marinos Hemos Convocado Esta asamblea Para elegir A las nuevas Autoridades Comunales De las 10 Comunidades Sandivir Y Las jueces De los callos Que hoy Finalmente Se logró Concretar Pues La estructuración De las autoridades Comunales Callos Miskitos Es un lugar Paradisiaco Que se encuentra A 45.000 Náuticas De Portocabezas Donde Trabajan Más de 5.000 Pescadores En la captura De la langosta Y pepino de mar En sus temporadas Desde la ciudad De Vilo Y Portocabezas Para Voces En Libertad Georgina Vargas La delincuencia En la ciudad De Chinandega Ha llegado A niveles Alarmantes Luego de que La población Denunciara De que se han robado Láminas de zinc Y hierro De las tumbas Del cementerio De la ciudad Detalles En el siguiente Reporte De Ricardo Delgado En el cementerio Municipal De Chinandega Todo hace indicar Que los muertos No descansan En paz En este mes Se han presentado Dos casos De robo En las casetas Que se construyen A las tumbas Este fin de semana La familia Oconor Zúniga Lamentó El robo De 8 láminas De zinc Por lo de la pandemia Nosotros ahora No hemos ido Al cementerio Pero nosotros Siempre Visitamos Entonces nosotros Fuimos ayer domingo Fui con mi hijo Y pues cuando llegamos Miro que está Sin el techo Y es una grosería Porque Eso ni dos años Tiene ese trabajo Que hicimos Con sacrificio Porque ahí Tengo a mi madre Usted sabe Que la madre Bueno Ser más querido Y uno quiere lo mejor Y uno paga En la alcaldía Y no estamos De gratis Nosotros pagamos Un impuesto Todos Toda la ciudadanía Paga Por tener su terreno Y por tener su mejoría Y es una barbaridad Porque Estos ladrones Están Acabando con todo Y ahí Nosotros nos llevamos La sorpresa Y yo triste Pero que vamos a hacer Pero yo le hago un llamado A la alcaldía Porque uno Por eso paga Para que ¿A dónde están los CPF? Los chinandeganos Temen seguir invirtiendo En las mejoras De las tumbas Donde descansan Sus deudos Debido a los robos Que se están presentando En el Campo Santo No, no, ya no Porque imagínese Pues con eso Que me pasó a mí Yo ya no voy a invertir Nada Aunque me duela Con el dolor de mi alma Porque yo quiero Lo mejor ahí Porque esa es la casa De uno Ahí es donde vamos A ir todos Y por eso Pues el sacrificio De hacerlo bonito Y estar Con frecuencia Nosotros Este Llegando a limpiar Ahora pues ya Ni eso podemos Porque no hay ni seguridad En el día Que lleguemos tranquilos A estarnos ahí Porque ahí están los ladrones Entonces ¿A dónde está la seguridad? Todos los ciudadanos Pagamos Los que tenemos terreno Ahí se paga Ahí no es de gratis Fíjense que son Ocho láminas de zinc Ese trabajo A mí me costó Dos mil dólares Todo Todo Pues Su verja Su enverjado Con las láminas de zinc Dos mil dólares Con sacrificio Lo fui ahorrando Para darle ese regalo A mi madre Porque ella tiene Cinco años de fallecida Entonces yo cada año Le hago su visa Hace dos años No se la hice Por hacer ese trabajo Y mire pues Pero bueno Esta familia Ha pensado En la posibilidad De retirar parte Del material Que ha quedado Pues yo quería Quitar las Las verjas Porque digo yo Si ya se llevaron El techo De pedazo en pedazo Se me van a llevar Las verjas Entonces Pero ahí me pongo A pensar Tengo que pagar Porque me las corten Pagar por traerlas A lo mejor Se las voy a dejar A los amigos De la gente Que se las sigan llevando En este antiguo cementerio Es el segundo caso Que se presenta En un mes Hace unas semanas Le ocurrió lo mismo A la familia Álvarez Originario de la comarca San Isidro A escasos 100 metros Del cementerio Se reúnen a diario De 4 a 12 jóvenes Inhaladores de pegamento Que siembran el pánico En la zona Pero los afectados Aseguran que los ladrones Podrían ser habitantes Aledaños al lugar Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerda Que se está visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua en paz Justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz